Hola gente de YouTube, yo soy Lucho Garram, gracias por hacer click en este video. Para los que son nuevos en el canal, hablo de música, amor y viajes. Y estoy además en esta onda del minimalismo para hacer mi vida más sencilla y para tomar decisiones y acciones que hagan mi vida más sencilla en el día a día. Hoy les voy a hablar de algo que no he visto en ningún lado, que es la relación entre el minimalismo, el amor y la comida. Soy mexicano y tengo una relación muy especial con la comida, como todos los mexicanos, porque es parte de nuestra forma de demostrar cariño, de nuestro bagaje cultural y de nuestra identidad como mexicanos. Siento que viene muy bien la onda de hablar de la comida, porque la mayoría de nosotros comemos al menos tres veces al día y hay que estar agradecidos por eso. Entonces es probable que cuando vayas a comprar tus alimentos al súper, tengas que hacerte la pregunta de si realmente te nutre, si realmente te lo vas a comer o si estás comprando esa comida para satisfacer algún tipo de necesidad superficial, de vacío emocional o la estás comprando para satisfacer al ego. Tal vez haya una correlación entre ser minimalista y ser vegetariano y tal vez tiene que ver con el despertar espiritual de las personas. Al abandonar un poco el consumismo y el capitalismo y el materialismo, uno se da tiempo para explorar partes de la personalidad y del espíritu que no estaban siendo atendidas. Entonces tal vez va por ahí, pero yo no les voy a decir que se conviertan en veganos o que dejen de comer carne. Pero he descubierto tres beneficios de ser mucho más conscientes a la hora de comprar los alimentos. Les voy a contar para que ustedes tomen decisiones, se informen un poco más y tal vez quieran cambiar un poco sus hábitos de compra sobre los alimentos. Estos beneficios van a ir de lo material a lo espiritual. Y entonces vamos a empezar con el primero, que es el ahorro. En algunos de mis videos previos sobre minimalismo me han dejado dudas o comentarios acerca de si el ahorro es una meta en sí del minimalismo. Y en realidad no es una meta, sino es un producto derivado de las acciones que tomamos. Y si ya empezaron o están empezando su viaje hacia el minimalismo y ya empezaron a tirar cosas, sobre todo cosas de su alacena, cosas caducas, se darán cuenta que muchas de esas cosas, cuando las tomaron de la naquel, podían haber dicho no lo necesito. Se van a dar cuenta que podían haber aprovechado mejor ese dinero en vez de comprar comida que no se iban a comer. El segundo beneficio tiene que ver con el impacto ambiental de nuestras decisiones de comida. Uno, porque si tú compras solamente la comida que efectivamente te vas a comer, vas a reducir en residuos y comida desperdiciada, lo cual tiene un impacto en la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera. En Estados Unidos, el 40% de la comida producida anualmente es desperdiciado. Se estima que mensualmente por persona se tiran a la basura 10 kilos de comida en buen estado, lo cual genera 25% más de emisiones de metano al medio ambiente. México, por ejemplo, lo hace muy mal. El 37% de la comida que producimos se va a la basura. Lo más triste es que la mayor parte de las guayabas y mangos producidos se van a la basura, y ni hablar de los pescados y mariscos. La segunda parte de esto tiene que ver con la cantidad de CO2 emitido para producir un kilo de determinado alimento. En esta gráfica podemos ver cuántos kilos de CO2 son emitidos a la atmósfera solamente para producir un kilo de determinado tipo de alimento. Por ejemplo, el cordero, la carne, el queso y el puerco son los más contaminantes, en tanto que el yogur, el brócoli y algunas verduras y semillas son los más bajos en contaminantes. El tercer beneficio tiene que ver con el concepto hinduista budista llamado Ahimsa, que significa no hacer daño. Sugiere o le pide a la gente o a todos los seres humanos que no le hagamos daño a ningún otro ser vivo, ya sean animales o plantas, ya que todos tenemos la chispa esencial de vida y energía que nos convierte en seres vivos. La ciencia ha comprobado que los animales sienten y sufren al igual que nosotros, pero también que las plantas sienten cuando nosotros las maltratamos y que por eso las plantas crecen con la buena vibra. Uno debería de nutrirse o de comer solamente aquello a lo que no le hacemos daño, por lo cual sugiere que nos alimentemos solamente de frutas y raíces. Entonces eso es muy limitante porque en realidad no deberíamos estar comiendo animales y tampoco deberíamos estar comiendo plantas, sobre todo porque algunos cultivos muy extensivos, por ejemplo las hojas, son muy dañinos para la tierra y la erosionan rápidamente. Bajo este concepto ni los carnívoros ni los vegetarianos o veganos se salvarían de generar karma porque nos estamos comiendo seres vivos, porque priorizar la vida de un animal sobre la vida de una planta no tiene sentido porque compartimos la misma chispa. ¿Les hace sentido? Debería de buscar hacer el menor daño posible a los demás seres vivos y ese daño se hace con pensamientos, con palabras y con acciones. Y aquí viene la parte oscura de este video porque yo amo la carne, el pollo, los huevos. He estado viendo algunos videos y documentales sobre cómo matan a los animales en los rastros, cómo las vacas sufren cuando son separadas de sus becerritos, cómo los puercos saben cuando llegó el día en que van a morir, cómo inyectan a los pollitos para que crezcan. Y en realidad yo no les voy a decir que sean veganos o vegetarianos o que dejen de comer carne. Yo lo que quiero hacer es sembrarles la curiosidad para que busquen más información al respecto, para que evitemos el desperdicio de la carne y cómo pensamos que tener mucha comida nos da estatus. Acá abajo en la descripción de este video les voy a dejar el link al canal de una youtuber llamada Erin Janus, que tiene unos videos excelentes sobre el pavo, las vacas, los puercos y los pollitos, para que se informen un poco más. Que si bien no dejemos de comer carne, solamente pensemos que para que nosotros nos alimentáramos, un animal dio su vida involuntariamente para nutrirnos. Y que cuando compramos más comida de la que necesitamos, estamos desperdiciando la vida de un animal. Es un tema muy difícil, es sensible. A veces carecemos de la información necesaria para tener un criterio más amplio de cómo la comida está llegando a nuestra boca. Y es muy triste que mucha de la comida que compramos se vaya intacta a la basura, cuando esto podría generarnos un ahorro, cuando nos podría ayudar a mantener el medio ambiente y cuando podría ayudarnos a tener un mejor karma. Y tal vez la solución no sea dejar de comer carne, porque hay muchas industrias y muchos empleos dependen de eso. Buscar opciones que sean más amigables de alguna forma con los animales al momento de sacrificarlos. También he estado buscando la forma, digamos, metafísica de sanar un poco lo que hacemos al comernos un animal. He descubierto que en algunas religiones los animales se santifican antes de ser sacrificados, no en todas. Y hay algunos rituales específicos para comerse un animal en determinadas fechas. Al día de hoy no he encontrado una solución a este tema. Y es un tema difícil, sobre todo por lo que les decía, que soy mexicano y tenemos una relación muy especial con la comida. Pero creo que dentro de esta cosa de buscar una armonía con el mundo, con el planeta, de generar una vibra más bonita para nuestra vida, podemos empezar por hacer una oración antes de comer y agradecer al animal que dio su vida para que nosotros tengamos carne en nuestra boca. No es la solución, pero es una buena manera de empezar, a ser un poco más conscientes de qué es lo que está en nuestra mesa alimentándonos. Hasta ahí le voy a dejar, solamente quería plantearles este escenario. Y entonces ahora viene el momento de la pregunta, como en casi todos mis videos. ¿Creen ustedes que los latinoamericanos estamos en condiciones económicas de tornar hacia una dieta mucho más vegana o vegetariana? ¿O en realidad no es algo de lo que debemos estar tan preocupados porque dado nuestro ingreso per cápita en toda la región, somos más proclives a comer frutas y verduras en vez de carne? Déjenme acá abajo en la sección de comentarios sus opiniones. Déjenme saber cuánta carne comen realmente. Y si están viendo este video fuera de México, déjenme saber si la industria de la carne, del pollo en sus países está haciendo esfuerzos para proteger a los animales. Como siempre, muchas gracias por ver este video. Espero que esa semilla que quiero sembrar en su cabeza germine y podamos contribuir a un cambio, aunque sea pequeño, porque el mundo cambia con pequeñas acciones individuales. Yo soy Lucho Garram y hasta la próxima vez que tenga algo interesante que contarles. Mucha paz y mucho amor. Chao.